Los dos españoles que estaban en la zona cuando se produjo la deflagración se vieron directamente afectados por la onda expansiva y la caída de escombros del Hotel Saratoga en las calles aledañas, donde hay comercios y un colegio. La mujer ha muerto y el hombre se encuentra en estado grave y ha sido operado en un hospital de la capital cubana. El presidente del gobierno español ha mozado sus condolencias al gobierno cubano y a las familias de las víctimas. Desde el Ministerio de Exteriores se ha ofrecido asistencia consular a las dos víctimas y sus familias. De momento continúan las investigaciones para esclarecer los hechos, aunque todo apunta a un fallo en el suministro del gas licuado desde un camión cisterna hasta la cocina del emblemático hotel, que tenía previsto reabrir sus puertas dentro de tres días. Según fuentes oficiales, la mayoría de las víctimas eran trabajadores y entre los heridos hay 14 escolares de un centro cercano. Decenas de personas esperan noticias de sus allegados a las puertas de un hospital. Mientras, los equipos de rescate siguen buscando entre los escombros posibles supervivientes y no se descarta que haya más víctimas. Así vio la explosión Antoni desde el otro lado de la bahía. Y desde ahí, desde la imagen del Cristo, estábamos viendo La Habana y vimos una gran humareda de humo blanco, pensábamos que era humo. Enseguida nos dijeron a alguien que era una demolición controlada, pero después supimos que era el terrible accidente de la explosión de gas. Él estaba en Cuba con su agencia de comunicación para participar en la Feria Internacional de Turismo. Destaca la solidaridad, por ejemplo, con las colas para donar sangre. Muchos de los que no podían donar utilizaban la aplicación del mandado, que es una aplicación para pedir comida en casa, para pedir pizzas que eran mandarán a los hospitales de Calixto García, de la Mejeiras, donde la gente estaba haciendo cola para donar. Su hotel, a 500 metros del Saratoga, no se ha visto afectado, aunque la zona cercana a la explosión sí que está acordonada. En la feria de Azovstal, en Mariupol, resisten las últimas tropas ucranianas y continúan civiles que esperan poder salir. En las últimas horas han huido unos 50, pero dentro siguen supuestamente 150 y un número indeterminado de soldados ucranianos. Zelensky ha asegurado que está realizando esfuerzos diplomáticos para defender a los suyos en Mariupol. Cualquier acuerdo con Moscú ha añadido dependerá de que sus tropas se retiren a las posiciones previas y ante el Parlamento de Islandia ha denunciado que más de 500.000 ucranianos han sido deportados a Rusia. Ucrania informa también que siguen los intensos combates rusos en el Donbass, bombardeos que dejan más muerte y casas destruidas. Esta mujer dice que lo ha perdido todo y que sus hijos salieron sin ropa. En ambas regiones separatistas, las tropas ucranianas han logrado repeler ocho ataques del ejército ruso. Además, en la región de Kharkov, según Kiev, las tropas ucranianas habrían recuperado cinco pueblos en manos rusas. Sin embargo, Moscú ha informado que ha destruido en esa zona un importante arsenal de armas procedentes de Estados Unidos y la Unión Europea y causado 280 bajas al ejército ucraniano. Mientras, Biden ha anunciado otros 150 millones de dólares de ayuda a Ucrania, pero advierte de que los fondos ya están casi agotados y Reino Unido donará 287 generadores de electricidad. Y aunque parezca paradójico, por primera vez desde el inicio de la invasión, Moscú ha suscrito una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU en pro de una solución pacífica en Ucrania. Madre, hija y nieta, las generaciones de muchas familias, de mujeres sobre todo, se juntan en esta cola huyendo de la guerra. Galina, Eslata y Darina llegaron a Zaporilla el 7 de marzo desde una ciudad a solo 100 kilómetros de aquí, pero asediada por las bombas. Aquí estamos más tranquilas, nos dice. Nos están arreglando los documentos para que ellas puedan volver a la escuela y yo a trabajar. También les dan comida y ropa. Cada día pasan por aquí entre 500 y 2.000 personas, pero no solo desplazados, nos dicen los responsables. Cualquier persona que necesite ayuda en la ciudad puede pasarse por aquí. Las niñas piden permiso para ir a su rincón favorito. Hemos creado un espacio seguro para ellos, nos explica Irina. Les ayudamos a que se relajen. Les decimos que repitan, soy un niño, soy ucraniano, estoy vivo. Una terapia que dice también les sirve a ellas. Y si eso no funciona, les aplican un tratamiento universal, el de los abrazos y la música. Ha sido una ceremonia algo más modesta que la de hace cinco años, cuando Macron llegó por primera vez al Eliseo con tan solo 39 años. La conciencia de la gravedad de los tiempos me acompaña. El retorno de la guerra a Europa, la pandemia, la urgencia ecológica y otras crisis, ha dicho Macron, que ha saludado a antiguos presidentes de la República e invitados. Luego, al son de la Marsellesa, ha pasado revista a las tropas y ha rendido homenaje a los militares franceses muertos en el Sahel. Tras la elección del jefe del Estado, el próximo desafío político son las legislativas de junio, a las que la izquierda de Melenchon se presenta en coalición con socialistas, ecologistas y comunistas. Para el Partido Socialista, la decisión de concurrir subordinados a las listas de la izquierda insumisa ha resultado traumática y divisiva. El problema es que su última candidata, Anne Hidalgo, no llegó ni al 2% de los votos. Una auténtica catástrofe electoral para el que llegó a ser el partido más importante de Francia. En los últimos cinco años lo ha sido el partido de Macron, la República en Marcha, que este mismo jueves cambiaba de nombre. Ahora se llamará Renacimiento. En todo caso, la fractura social de Francia es profunda y afronta grandes desafíos, incluida la amenaza de otro estallido social a cargo de los chalecos amarillos, una opción que muchos franceses ven posible, ahora que día a día pierden poder de compra con la subida de los precios de carburantes y productos básicos. A medianoche la noticia era este documento. Es el acuerdo para concurrir a las autonómicas. La marca se llama por Andalucía y dentro de la coalición hay seis formaciones, pero nunca llegó a registrarse. El que llegó a la Junta Electoral fue este, al que ha tenido acceso Televisión Española. Y aquí ni rastro ni de Podemos ni de Alianza Verde. Según Izquierda Unida, que es quien lidera la coalición por el pacto, la formación morada llegó tarde. Ellos lo niegan y lo justifican con este minuto a minuto. 23.02 envían la primera propuesta. 23.29. Podemos ofrece sus últimas condiciones a las que Izquierda Unida en Andalucía da el visto bueno a las 23.38. 23.48. Izquierda Unida envía a Podemos el documento final para que sumen sus firmas y así poder registrarlo. 23.57. Tres minutos antes de que acabe el plazo, Podemos lo devuelve a Izquierda Unida. Un acuerdo in extremis que tiene como candidata a Inmaculada Nieto de Izquierda Unida y actual portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento Andaluz. La avalaba la vicepresidenta Yolanda Díaz Clave en las últimas negociaciones. El verbo que me gusta conjugar es sumar, sumar y sumar. El candidato de Podemos, Juan Antonio Delgado, agradecía a Yolanda Díaz su implicación y felicitación a la candidata de Teresa Rodríguez, que se presenta en solitario con Adelante Andalucía. Desde el PSOE también felicitan a Nieto. Juan Espadas dice que valora cada decisión que movilice el voto de izquierdas. Y sobre el embrollo de la marca por Andalucía, desde la formación morada aseguran que están intentando subsanarlo con abogados. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, dice estar orgulloso de que le espien, si lo hacen cree que es porque tienen miedo. Los comunes exigen conocer la verdad antes de señalar a los responsables. Això vol dir dimissions. Per tant, depurar responsabilitats. I aquí, sense que a ningú li tremolen les cames, haurà de caure qui haja de caure. Desde el Partido Popular, su presidente dice que el gobierno está más preocupado por los problemas internos que por los ciudadanos. Me preocupa el grado de opacidad del gobierno de España. No explica lo que hace, no explica por qué lo hace, no explica quién manda hacerlo y no explica con qué resultados. Y subraya la división interna de la coalición del Ejecutivo. Gracias. 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 Gracias.